Me ha mandado a llamar, padre. Sí. Siéntate, hija, por favor. ¿A qué viene esto? Es mi manera de agradecerle cuánto nos ha ayudado. He sabido por Manuela que gracias a su buen hacer, Pablo se ha librado del consejo militar. Aún no has hablado con él, ¿verdad? No. Estaba durmiendo y no ha querido molestarle. ¿Por qué? Padre, ¿qué sucede? Verás, es cierto que Pablo no tendrá que someterse a ningún juicio. Pero todo esto tendrá consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias? Pablo deberá marchar de Puente Viejo. Y deberá hacerlo solo. ¿Pero qué está diciendo? Sé que te dolerá y que te costará superarlo. Pero tu relación con él tiene que terminar para siempre, hija. No. Escúchame, es para salvarle la vida. Si permanece aquí los hombres contra los que ha declarado, vendrán y lo matarán. Haré haber otra opción, padre. Tiene que haberla. Ojalá fuera así. Pero no la hay. Tienes que dejarlo marchar o pronto lo veremos en un cementerio. No me voy a separar de él. Lo quiero con todo mi corazón y con todo mi ser. Es que no se da cuenta. Tanto como para no renunciar a ese amor, aunque sepas que lo van a matar. Piénsalo, hija. Es su vida lo que está en juego. Yo lo siento mucho. Pero no hay otro remedio. ¿Por qué se empeña en separarme de él? Si usted quisiera, hallaría la solución para que Pablo se quedara en Puente Viejo. A estas alturas debería saber que hago todo lo posible para que seáis felices, tú y tus hermanas. En tal caso, déjeme marchar con él. Pero no ves que os encontrarían y os matarían a los dos. Si de verdad quieres salvarle la vida, tienes que renunciar a él. Tienes que convencerle para que se marche de aquí. Y sin hacer ruido.